Si grandes son mis culpas, mayor es tu bondad, si grandes son mis culpas. Si grandes son mis culpas, mayor es tu bondad, si grandes son mis culpas. Tercera estación, Jesús cae por piedras, te adoramos oh Cristo y te bendecimos, que por tu santa cruz viniste al mundo. La caída de Cristo, débil y despreciado, vuelve a hacerse realidad en todos los pueblos y en todas las personas que yacen bajo el peso del abuso de los más jóvenes. También hoy, lo que triunfa no es la justicia, ni mucho menos la caridad y el reconocimiento de que todos los hombres somos hermanos e hijos del mismo Padre Dios, sino la prepotencia y el egoísmo de una minoría. Un estado de pecado en general, hace que muchos millones de hombres no tengan trabajo, que otros tantos vivan sin lo necesario o mueran de hambre. Están aplastados por una cruz, que es fruto del pecado. Al contemplar a Cristo tirado en el suelo, despreciado y evitado por la gente, pensamos en los hermanos pobres, enfermos, hambrientos y sucios. Están así, porque sobre ellos pesa el pecado de la injusticia, el egoísmo, la infidia y el odio de todos los hombres. Y por ende, Dios, cuanto más vivo en estos pecados, tanto más aplasto al suelo a Cristo, presente y servimos. Seguí de cerca atrás de mi hijo, mientras tan valiente se dirigía al Calvario. Nada me había herido tanto como verlo ahora, en tanto dolor. Vi la cruz abriéndose camino en la carne de su espalda. Mi corazón desfalleció cuando lo vi caer de cara al suelo. Con la cruz cayéndole de lleno sobre su espalda, por un momento pensé que mi amado hijo estaba muerto. En ese momento... En ese momento... En ese momento... El pecado que salió a la cabeza de la cabeza de la cabeza... Por el caso de Dios mío perdón... Perdón... Perdón Señor mío... Perdón mi pena... Por el caso de Dios mío perdón... Mi rostro concierto... Me llanto en pita... Me dejo a tu rica, nos dices de verdad Un don, Dios mío, Dios mío, perdón Perdón, Señor mío, perdón y piedad Conmigo en tormento, tu sangre me riste Y yo, perdón y piedad Como Dios mío, Dios mío, perdón Perdón, Señor mío, perdón y piedad Me dejo a tu rica, me dejo a tu rica Concierto mi vida, me dejo a tu rica Un don, Dios mío, Dios mío, perdón Perdón, Señor mío, perdón y piedad Un don, Dios mío, perdón y piedad Perdón, Señor mío, perdón y piedad Un don, Dios mío, perdón y piedad Un don, Dios mío, perdón y piedad Un don, Dios mío, perdón y piedad Perdón, perdón y piedad Perdón, Señor mío, perdón y piedad Perdón, Señor mío, perdón y piedad Cuarta estación Jesús encuentra a su madre Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos Por tu Santa Cruz, y te bendecimos Me abrí paso entre el gentillo Y caminé junto a mi hijo Él se detuvo Nuestros ojos encontraron Los míos llenos de lágrimas Los de él llenos de dolor Por los azotes Entonces sus ojos me dijeron ¿Cuál era su misión? A medida que tambaleante caminaba Acepté el dolor Y así lo seguí Y recé en silencio Señor Que tambien yo emite a la Virgen Santísima No eche a perder Lo que tú permitas que sufra Sino que lo aproveche Para estar unidos A tu acto de redención Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase Señor tu voluntad En la tierra como en el cielo Tanto soy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos Que se nos ofenden A todos ustedes De la tentación Y síganos del mal ¡Muévete! 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 Amén. Amén. ¡Vamos, putano! ¡Camina! ¡Muébete! ¡Es muy ladrón, ¿no? ¡Vamos, putano! ¡Esto te pasa, por ladrón! ¡Vamos, camina! ¡Muévanse, malhechor! ¡Camina! ¡Camina! ¡Muébete! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Muévanse! ¡Camina, matura! ¡Camina! ¡Camina! Amén. 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 Amén.